Hola, ¿qué tal compañeros? Los saludo con gusto desde el mausoleo dedicado a Ignacio Zaragoza en la zona de Los Fuertes. Y es que en este lugar se colocó una estructura para conmemorar el 158 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo. Hay que recordar que debido a la pandemia por el COVID-19, no habrá asistencia de la gente, por lo que no habrá desfile como se hace tradicionalmente. Así mismo les comparto que este desfile no se suspendía desde el año 2009, cuando se registró una contingencia sanitaria por la influenza AH1N1. Compañeros, esta es la información. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenos días.